Joven autista da increíble mensaje en público. Este es el momento en que Sam Waldron supera uno de sus grandes miedos. Sam tiene autismo y le aterra interactuar con personas, ni hablar de dar un discurso frente a 170 de ellas. Sam pasó dos días perfeccionando su discurso antes de que llegara el gran día, pero al llegar el momento, era un manojo de nervios. Sam fue diagnosticado con autismo a los 7 años. Los hermanos crecieron juntos y fueron a la misma escuela. Para Sam es muy difícil interactuar con gente nueva, pero con Maddie fue otra historia. Ellos se convirtieron inmediatamente en mejores amigos. De la manera, se convirtieron a la segunda más hermosa de Waldron. ¡Gracias, sister! You make all of our family gatherings better. You bring happiness whenever you are around. For me personally, Maddie, you know that sometimes I can get very uncomfortable and nervous around many people. I have never been that way around you. You give me peace. You bring peace to all of those around you. I love you, Maddie. Los novios se comprometieron durante un viaje. A su regreso, Jonah le pidió a Sam que fuera su padrino. Sam se puso muy contento, pero también se sintió nervioso. Really, though, Jonah, to this day you support me. You listen to me. You are in the present. I'm so proud of you and Maddie. I'm so proud to be your best brother and your best man. God bless you. I love you both. Let us raise our glasses to these two awesome human beings. To all your days here and after, may they be filled with fun, happiness, and laughter. Cheers. El discurso fue grabado y subido a las redes sociales de Jonah y se hizo viral. Sam dijo que sintió que hablaba en nombre de la comunidad autista. Todos lo ovacionaron cuando terminó.